Saludos gamers de Youtube, aquí de Codalfa y os traigo un tutorial del Call of Duty Modern Warfare 2 En el mapa de Terminal en el que os explico como subiros al avión rojo Este que está en medio del mapa, en el que está la bomba de B Que el truco es bastante bueno para trick shooters y gente que guste campear Pero sobre todo para trick shooters, en esta partida estaba con RDCHD, un amigo mío Os dejaré el link, bueno, para empezar os subís ahí hasta que quedéis enganchados En la segunda vez os lo explico mejor Luego intentáis saltar a la esquina esa, sin sprintar Bueno, aquí os engancháis, saltáis y bueno, ya estáis aquí Luego os dais para atrás, sprintáis y saltáis y ya estáis encima Este truco es bastante chulo, aunque el ala de la izquierda saque para fuera del mapa Vosotros no podréis, es un poco una putada Pero bueno, aquí se puede tumbar uno y campear Pero es preferible que lo uséis para hacer trick shots y todo eso Ya que sé que os cansa mucho estar todo al lado Todo al mismo lado Bueno y aquí un file y luego con la rojadizo para terminar la ronda y el tutorial Y nada, espero que os haya gustado Like y fa, pasaros por el canal de mi amigo Y hasta la próxima, adiós No olvidéis like y favoritos otra vez y suscribiros, chao